Hola, ¿qué tal? Mi nombre es David Chirinos y este es un avance de las noticias más relevantes de la región. El gobierno federal ha invertido en lo que va de 2015 un total de 14 mil millones de pesos en programas de obras e infraestructura para Baja California, dieron a conocer funcionarios de la Secretaría de Gobernación. El mantenimiento de los pluviales en Tijuana concluirá en el mes de septiembre, aunque preocupa a las autoridades la cantidad de basura que ahí se encuentra constantemente. Constructoras irregulares son parte importante del problema de los basureros clandestinos en la ciudad fronteriza, reveló el presidente de la Cámara de la Construcción en Tijuana. El ayuntamiento de Tijuana estudia varios puntos de la ciudad en los que se modificarán o instalarán nuevas ciclovías, informó el secretario de Desarrollo Urbano y Ecología. Los acusados de maltrato animal en Tijuana fueron liberados, aunque uno de ellos fue deportado a Cuba. Los perros Pitbull estarán en custodia durante 10 días para su evaluación. Todo este más información en punto de las 10 de la noche con mi compañero Fernando del Monte. Yo soy David Chirinos Cortés y nos vemos la próxima ocasión.